Vamos adelante con mucho gusto, vamos a hacerle un popurricito, un popurricito porque hay algunas pedidas Y ahí vamos complaciendo, ahí vamos complaciendo, eh El último rodeo, Juanito Con eso iniciamos con mucho gusto, el último rodeo, dices Música Música Bueno, ahí se la complacimos, ahí se la complacimos Otra que está muy pedida Marta, a ver un pedacito de Marta, vamos a recordar esa de Marta también Del señor Juan Ortega, dice Música Marta te voy a decir lo mucho que me gusta y lo hermosa que tú eres Pues está linda como tú, yo quisiera que fueran todas las mujeres Marta te voy a decir lo mucho que me gusta y lo hermosa que tú eres Pues está linda como tú, yo quisiera que fueran todas las mujeres Música Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Es el bollito, también nos han pedido el bollito, es un pedacito del bollito Dice En un bollito salido de la nada me fui para Tijuana a pasar una semana En un bollito salido de la nada que me lo he prestado un amigo de mi hermana En un bollito salido de la nada que me lo he prestado un amigo de mi hermana Llegando a la rumorosa estaba un trailer cargado Que no lo podían subir porque el motor se había mirando Y yo me ofrecí a llevarlo hasta arriba jalando El chofer aceptó saliendo, pensó que estaba bromeando Y cuando le iba jalando, el chofer me iba pidando Me hacía muchas señas pero yo no le hice caso Y así lo seguí jalando hasta arriba y abajo Y arriba lo paré y le dije que por qué tanto escándalo Música Te pité, te pité, te pité porque el bollito venía meando Ay, es que no me daba cuenta, allá fue el freno de mano Ay, es que no me daba cuenta, allá fue el freno de mano Llegando a la rumorosa estaba un trailer cargado Que no lo podían subir porque el motor se había mirando Y yo me ofrecí a llevarlo hasta arriba jalando El chofer aceptó saliendo, pensó que estaba bromeando Y cuando le iba jalando, el chofer me iba pidando Me hacía muchas señas pero yo no le hice caso Y así lo seguí jalando hasta arriba y abajo Y arriba lo paré y le dije que por qué tanto escándalo Música Te pité, te pité, te pité porque el bollito venía meando Ay, es que no me daba cuenta, allá fue el freno de mano Ay, es que no me daba cuenta, allá fue el freno de mano Y cuando le iba jalando, el chofer me iba pidando Me hacía muchas señas pero yo no le hice caso Y así lo seguí jalando hasta arriba y abajo Y arriba lo paré y le dije que por qué tanto escándalo Te pité, te pité, te pité porque el bollito venía meando Ay, es que no me daba cuenta, allá fue el freno de mano Ay, es que no me daba cuenta, allá fue el freno de mano Ay, es que no me daba cuenta, allá fue el freno de mano Y el grito de las chicas Pensé que iba a decir el chipón, chipón Jajaja